Y leño, ya, leca el pojeta, yo, esto es pa' vos, yo, pa' que lo jose y te arrebate yo Cuando leca canta la gente se alista, lo que viene es bueno, así que salgan a la pista Y muevan su culimbo, que se ve bien lindo, por eso es que canto, por eso es que brindo Brinco y salto hasta que se acaben los zapatos, bailen negros blancos, zambos y mulatos Móvete nena, con sabor sos cosa buena, tu trasero me envenena y se me paran las antenas Y escucho, al patacoré y al cucurucho, fumando y dando el pucho, haciendo bulla en cucho Báilalo, y mucho cuidado con copialo, date la vuelta, y ahora voy a ladrillarlo Y baila, negra de trasero grande baila, baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila, baila, goza, morena, sabrosa Baila, negra de trasero grande baila, baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila, baila, goza, morena, sabrosa Mueve ese trasero que eso es lo que quiero, muévelo tan rico que me lo como entero Que es lo que se siente baila detrás de vos, voy a ver como es, voy a ver como es Ay, me meneo de una forma sensual, esa chica se empieza a acercar, su cadera la empieza a menear Cuando se pegue, te juro no la voy a soltar No, la agarro espalda con pecho y me desespero Y como estoy bien caliente, llamé los bomberos Ven a bailar, que eso aquí es lo que quiero Ven a bailar, que eso aquí es lo primero Mueve ese punani pero fuerte y bacano Y que no se te olvide que tenés que alzar las manos Baila sabroso y sensual que esto es sano Baila como quiera, como quiera, lo bailaba en un instante Quisiera que apareciera un culimbo grande Pa' poder bailar pero así de elegante Voy para adelante, como el elefante Y te tapeo los parlantes Gozo, pero en este momento puedo ser peligroso Tu trasero para vos puede ser muy famoso Pero cuando estoy detrás de vos yo me lo gozo Yo me lo gozo, sabroso y baila Negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa Yo, este es legal poeta Yo, dándote un poco de reggae Reggae, reggae, reggae Yo, pa' vos, pa' vos Esto es pa' vos, pa' que lo goce Esto es pa' vos, pa' que lo mení Esto es pa' vos, pa' que te arrebate Esto es pa' vos, esto es pa' vos Pa' que lo goce, esto es pa' vos Pa' que te arrebate, esto es pa' vos Pa' que lo remení, esto es pa' vos Esto es pa' vos Y baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa y baila Negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa Baila, yeah, check his lap, man Si, move esa cadera, con ese culo grande Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa Baila, goza, morena, sabrosa Y baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, negra de trasero grande baila Baila, goza, morena, sabrosa Baila, goza, morena, sabrosa Así, 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 así. Oye, yo, yo. Así, 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 oye, pero no me coge tanto. Como hueque, como hueque, como hueque. Baila, negra de trasero grande baila. Goza, morena, sabrosa y baila. Goza, morena, sabrosa. Baila, negra de trasero grande baila. Baila, negra de trasero grande baila. Baila, goza, morena, sabrosa. Baila, goza, morena, sabrosa y baila. Baila, negra de trasero grande baila. Baila, negra de trasero grande baila. Baila, goza, morena, sabrosa.